¡Suscríbete al canal! 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 A través de esa, como dice la frase, la práctica hacia el maestro. Entonces, es ese tiempo que tú puedes dedicar, expresado en horas día, por ejemplo, que te lleva a un nivel, a un nivel determinado. Se requiere de ese estudio, se requiere de ese esfuerzo, se requiere de esa dedicación. Para ello tienes que renunciar a otras cosas. Entonces no se puede quedar la cosa en el anhelo, en el deseo solamente porque no vas a ser un buen músico o un buen cantante. Tienes que practicar y aprender de técnica vocal. Tienes que hacer los ejercicios respiratorios, los ejercicios de modulación, los ejercicios de vocalización, etc. Y de esa manera tú vas a ejercitar tus pulmones, tu diafragma, tu garganta. Tú vas a poder manejar todo ese aparato de fonación y de respiración en conjunto para activar tu voz. Y de esa manera ocurre también con cualquier instrumento. Yo tengo que contar no solo con el instrumento en sí, sino sentarme a practicar el instrumento. Ya sea un piano, una guitarra, un bajo, una batería, lo que sea. Un viento, una flauta, una trompeta, un violín. El instrumento que tú quieras, pues... Hombre, hay personas que se quedan esperando simplemente o con el sueño o el anhelo. Yo hubiera querido, yo quisiera tocar, quisiera haber tenido un instrumento. Sí, pero ¿por qué no lo tienes? Por ejemplo... Hay personas que fuman. Y bueno, media cajetilla de cigarrillos vale, digamos, cinco mil pesos. Entonces... Y se la pueden estar fumando, digamos, en dos días. Es decir, cinco mil pesos en dos días. Diez mil pesos en cuatro días. Noventa mil pesos. Entonces serían... Treinta y seis días, digamos. Poco más de un mes. A lo que voy es que una guitarra sencilla cuesta noventa mil pesos. Si alguien que fuma moderadamente... Pues deja de fumar un mes, ya tiene para comprar su guitarra. Pero no. Dice, ay, yo quiero tocar como Slash, el guitarrista de la banda Guns N' Roses. Ya tengo el sombrero y el cigarrillo. Nada más me falta la guitarra y aprender a tocar. Pues... No, lo siento mucho. O sea... Necesitas dejar el cigarrillo. Y comprar la guitarra. Y aprender. Y estudiar. Y practicar. Y ensayar. Y que se vuelva una disciplina en tu vida. Y entonces vas a poder alcanzar esa experticia. Ese virtuosismo. Y eso aplica en todo en la vida. Pero estamos hablando de música, pues, porque este es el programa Jardín Musical. Entonces, quiero compartir con ustedes en este día tres ejemplos de personas que con disciplina, esfuerzo, dedicación, ensayo, horas invertidas, estudio, en la música específicamente, en un instrumento determinado que en su momento les gustó, quisieron, anhelaron, pero hicieron algo para alcanzar el nivel que hoy tienen. Y voy a hablar de tres personas conocidas entre nosotros en nuestra comunidad, en la nueva iglesia. Que son el maestro Francisco Romero, el maestro Luis Carlos Guzmán y el maestro Andrés Carantón. Y quiero que les escuchemos a ellos lo que tienen que decir al respecto. Y quiero que les escuchemos interpretando su instrumento. ¿Qué tienen en común los tres? Los tres son maestros en su instrumento. Los tres son integrantes de la orquesta arca de la nueva iglesia. Y los tres tienen en común lo que nos van a comentar acerca de cómo se alcanza ese nivel. Así que vamos a escuchar uno a uno a estos amigos, hermanos, compañeros en el arte de la música. Yo trato siempre de tener como mínimo dos horas de estudio personal. Y ya con proyectos, con grabaciones o con acompañamientos. Hay días que son ocho, nueve o diez horas. Entonces por mediando serían cinco horas al día que toco como tal. Antes de la carrera yo no tenía batería propia. Entonces ese estudio personal era con almohadas, con pad. Pero no fue tan significativo. Entonces ya después lo que comencé a hacer fue quedarme en la universidad. Cuando prácticamente todo el mundo se iba. Y no habían clases. Entonces los salones quedaban libres. Y yo me quedaba de seis de la tarde hasta ocho, nueve, diez de la noche. Ahí pues estudiando. Prácticamente hasta que me sacaran realmente. Fueron cinco años de carrera larguitos. Realmente fueron seis. Pero digo cinco porque realmente fue por aplazar materias. Unas materias que... Que... A mi parecer. Iba a ser más provechoso ver... Verlas presencialmente. Y quería verlas presencialmente. Entonces por eso aplacé un poco. Que pasara todo el tema de la virtualidad y todo. Para ver esas materias en presencialidad. Entonces seis años de carrera. En la universidad. Pero pues antes de entrar a estudiar en la universidad. Hay un examen de admisión que... Que es bastante fuerte. Entonces... Realmente yo llevo... Desde los... Once años tocando más o menos. Como ya he dicho anteriormente. En varias ocasiones. Mis primeras clases me las dio... Aníbal. Martín. Pero... Todavía... Era explorando como... Un instrumento aquí. Un instrumento allá. Probé con la guitarra sobre todo. Pero ya como a los... Quince, dieciséis años. No me acuerdo exactamente. Ya tomé la decisión de que... La batería fuera mi instrumento principal. Entonces... Ahí fue cuando comencé... Como contaba anteriormente... Con los pads o con las armadas. Y sobre todo enfocándome... En batería... Para ese examen de admisión. Y... Y... Hice un técnico... Pues no lo culmine. Pero hice un técnico... En el SENA. Y... Gracias a ese técnico... Tuve unas bases teóricas... Que me ayudaron mucho también... Para ese examen de admisión. Y... Pues... Principalmente por esas... Dos cosas fue que yo... Pasé a la carrera. Y comencé. Y... Y... Y pues bueno... Ya como... Mi rutina de estudio durante la carrera... Fue... Primero... Un ejercicio... De rutinas... De rudimentos... O sea... Los diferentes golpes que hay... Que sencillo... Que... Que es... Que doble... Que paradigmas... Un... Combinaciones... Por así decirlo... Ya después vino un ejercicio de... De género... De género musical... Entonces... Con el libro que... Que estuviéramos viendo ese semestre... Según el género... Ahí está la partidura con el patrón... Y con las variaciones... Entonces... Estudiaba patrón y variaciones... Ya después era... Estudio de repertorio... Que igualmente era según el género... Entonces... Estudiaba las canciones... Con sus dinámicas... Con sus obligados... Y ya después venía un tiempo libre... Que eran canciones que... A mí me gustaba escuchar... Y por lo tanto tocar... Entonces pues... Como eran canciones que me gustaban... Ya las conocía... Conocía sus dinámicas... Conocía sus obligados... Entonces... Era también... Provechoso ese tiempo libre... En las clases... El maestro... Siempre me decía... Eh... Usted cómo pasa esos ejercicios... A las... A la música... Y siempre ese fue... Cómo el ejercicio durante las clases... Ya pasar esos ejercicios... A la música... Y pues bueno... Muchas gracias... Por... Esta intervención que me permites... Hacer... Mano Eric... Un abrazo... Para ti... Para... El hermano Feo... La hermana Paloma... Para... Todos en la nube... Y... Nada... Muchas gracias... ¿Verdad? Sí? Conocía... Corazón espinado Corazón espinado Corazón espinado Corazón espinado Buenos días a todos, buenos días hermano Erick Bueno, mi experiencia con la música y con la guitarra viene desde pequeño Desde que yo tenía 7 años Mis padres le compran una guitarra acústica a mi hermana Y la inscriben a un curso En ese entonces yo solamente era un espectador Yo simplemente miraba a mi hermana Veía que llegaba el curso con cosas aprendidas del folclore colombiano Y simplemente deseaba como tocar Pero no, no era posible en ese momento Con el tiempo mi hermana dejó la guitarra, dejó el instrumento Y la dejaron colgada en una pared de la casa Yo todos los días la miraba, pasaron meses, quizás años Hasta que un día me decidí y la bajé Comencé a familiarizarme con el instrumento Comencé a conocerlo, las cuerdas, los trastes La madera, a sentir su sonido Con el tiempo comencé a sacar pequeños fragmentos de canciones Cada vez que escuchaba una canción que tenía una guitarra Ya sea folclore, pop o rock Estaba ahí pendiente en los parlantes Quería igualar el sonido, sacar estos ritmos que tanto me interesaban Más adelante, a mis 12 años, mi mamá entra a la nueva iglesia Y conocemos a la pastor Después conozco a Liceo, quien me enseñaba mi primer canción Primer cántico de la iglesia Me gustaba la letra, me gustaban los sonidos de las canciones Y comienzo a indigar sobre ello y aprenderme diario muchos cánticos Después con el tiempo Llega el hermano Eric Garner Y allí el hermano forma un grupo de alabanza con Boca Y me da la oportunidad de estar en este grupo Con el tiempo tuve la experiencia de tener al hermano salmista De frente a ver su ejemplo Sus composiciones Y me da más fuerza dentro de mí para seguir con este arte Con la música Entonces me sentía un poco corto Con lo que sabía de música Y decidí hacer un curso De música contemporánea y guitarra clásica en el conservatorio Eran cuatro horas Dos horas de teoría, dos horas de instrumento Y pues había que rendir en estas clases Pues este curso lo sacaban para los que quisieran aspirar a la carrera profesional en música Entonces entré a la facultad del conservatorio Y allí estudió cinco años En esos cinco años tenía una jornada de ocho horas de estudio Entre instrumento y todas las materias teóricas Más la disciplina que también tenía personalmente Entonces acumulaba un poco más de diez horas Seguía yendo a la iglesia Y también había que rendir en la universidad Con el tiempo terminó la carrera Y me graduó de músico profesional Con énfasis en guitarra eléctrica Después la hermana Paloma Y el maestro Francisco Romero Hacen una convocación para los músicos de la iglesia Y allí tengo mi primera oportunidad con Arca Conociendo a estos grandes músicos de la nueva iglesia Que vienen de todas las regiones Y también conociendo muchos hermanos a nivel nacional e internacional Creo que el estudio de la música para el ser humano Es algo fundamental Pero que requieren una disciplina y una voluntad que estén a la altura Y es algo que cualquiera de nosotros puede lograr Y podemos desarrollarnos en cualquiera de sus áreas Instrumentos o teoría Porque es un lenguaje más que hay que aprender Y a través de él nos comunicamos con el Señor Jesucristo Nuestro Dios Tengo preparado dos solos de guitarra Para mostrarles El primero de ellos fue para Nos Alegraremos en Él Y el segundo fue para Danzar Eibuno El solo para Nos Alegraremos en Él Para mí es muy emotivo Puesto que fue la primera convocación que nos hicieron en Arca Durante la pandemia Ninguno de los músicos sabíamos cómo íbamos a grabar Pero teníamos que estar listos para ese momento Teníamos que acompañar las alabanzas Acompañar las reuniones Así que nos dispusimos todos Y era un trabajo que se tenía que hacer de un día para otro El maestro Francisco Romero nos enviaba las guías Y teníamos que resolver armonías Composición, interpretación y sonido Este solo contiene pasajes mixolidios Pentatónicos Hay escala de la tonalidad Contiene leeks de rock Es muy rítmico Porque la base es el oxigilla también Y es muy fuerte al final Utilicé técnicas con el trémolo de la guitarra Con la plumilla alternada Y un taping En el segundo solo Me gusta porque utilizamos una base De folclor colombiano Funcionada con guitarras eléctricas La base está en modo menor Entonces utilizamos algo de frigio Escala disminuida Utilizamos notas del acorde Tensiones Utilizamos técnica de sweet picking Taping Y plumilla alternada Al final la base folclórica se transforma en rock Y la guitarra baja un poco su intensidad Pero otorgando un sonido un poco más esperanzador Esperanzador diría yo Brindando algo de contraste Bueno, hablando de esa rutina De esa disciplina Que En mi caso Empecé A crearla desde Que tenía Alrededor de nueve Diez años Empecé que era un teclado Que apenas tenía dos octavas Y las teclas Y las teclas eran bastante pequeñas Afortunadamente Mis manos también Y bueno Me sentaba allí Al principio no entendía Qué era lo que quería hacer O qué debía hacer Pero Pasaba horas allí Realmente esa rutina La disfrutaba mucho Mientras escuchaba A lo lejos Todos los niños jugando fútbol O en sus bicicletas O gritando O riendo Pues a mí me encantaba Pues encerrarme Y aunque no era Una disciplina como tal Pues era el gusto De poder estar frente al piano Y sacarle sonidos Poco a poco Pues ya esta rutina Pues la fui cambiando Porque Empecé a ver Que necesitaba Seguir aprendiendo ¿No? Y ahí pues ya Empecé a aprender escalas Empecé a aprender movimientos Ejercicios Para darle movimiento Y agilidad A mis manos Y estos eran complicados Entonces ya este disfrute Se volvió Un poco Más fuerte Porque tenía que tener resultados O sea Estudiaba frases difíciles Y estas frases Tenía que dedicarle Horas Al día Tal vez Creo yo Una hora y media Dos horas al día Para poder lograrlas Cuando entré a la universidad A estudiar música legalmente Uno pensaría Bueno Bueno de pronto baja Un poquito la rutina Pero Ahí se acrecentó Ya era No solamente ejercicios De agilidad Sino Ver mucha teoría Ver Otra clase de ejercicios También en el piano También en el piano De lectura Entonces Casi se acumulaban Alrededor de Tras de Tras de que Las clases en la universidad Eran de Alrededor de cinco horas Diarias Llegaba a la casa Y ya tenía un piano Mucho más grande Obviamente Y tenía que Alrededor de cuatro Cinco horas De estudio Claro No solamente Tocando el piano Sino haciendo Otras labores Ejercicios Armónicos Y demás Entonces Pues más o menos Esa fue mi experiencia Con la disciplina Que sigo teniendo Ahorita ya está Muy enfocada O más enfocada En la parte De tecnología musical Y producción Ya no tengo Como Esa rutina Pianística Que tenía Hace algunos años Si toco el piano Todos los días Pero No con tanto No con tanta Disciplina Pues No con tanto ¡Gracias! Acabamos de ver y de escuchar entonces a tres profesionales de la música expresándonos cómo alcanzaron su meta, su éxito musical qué precios pagaron, qué tuvieron que hacer cuál fue su esfuerzo, su disciplina y todo esto que estamos compartiendo en esta mañana y que no hay que esperar que sucedan las cosas ni que nos lleguen las cosas sino que hay que alcanzarlas con un mérito propio con unas acciones determinadas que nos llevan hacia esa meta Vamos a hacer una aplicación espiritual de esto que hemos escuchado hoy Nosotros podemos tener, por ejemplo, circunstancias y entornos favorables tales como el cumplimiento de los tiempos finales o que estos son los tiempos de la última fiesta o contamos con la provisión, por ejemplo, de la palabra revelada todos los días, mañana y noche y contamos con la cubierta de la nube de la nueva iglesia y tenemos una hermandad y somos parte de una comunidad pero si tú no haces la parte tuya no llegas a ninguna parte a pesar de contar con ese entorno con esas circunstancias y con la oportunidad histórica que tienes con respecto a tu vida espiritual y a la obra de Dios que tienes delegado a hacer Entonces ¿Cuál es nuestra parte? ¿Cuál es tu parte? ¿Cuál es mi parte? Necesitamos ejercitar, por ejemplo nuestros sentidos en el discernimiento para alcanzar la experticia la madurez espiritual Necesito mirar qué proviene de mi vieja creación y qué proviene del espíritu que está en mí qué voz voy a escuchar Necesito empezar a hacer pequeñas acciones pequeños milagros de manera cotidiana para llegar a hacer grandes milagros pero necesito ejercitarme necesito ejercitar el don de la fe necesito ejercitar ese don de hacer milagros necesito ejercitarme en ello necesito testificar a quien tengo a mi lado para llegar a ser un gran evangelista y ejercitarme en eso día a día día a día compartir suscribir conectar llamar comentar sobre la reunión necesito hacerlo hacer el ejercicio esto nos ha venido enseñando el hermano Alfredo de cómo es el evangelismo hoy entonces necesito tener tiempo de oración de comunión íntima para llegar a ser un gran intercesor para llegar a ser un gran adorador yo necesito empezar a hacer algo y a dedicar de mi tiempo y renunciar a la pasada manera de vivir para llegar a ser un hijo de Dios manifestado quiero amar y quiero ser amor como es Dios amor necesito entonces empezar a ser generoso dadivoso a perdonar a las personas a reconocer mis errores a aprovechar bien el tiempo a prepararme espiritualmente y entonces empiezo a dar chispazos de amor empiezo a manifestarlo de a poco hasta que llego a un nivel pero si yo me quedo solo esperando que algo ocurra que haya una transformación milagrosa que de pronto ya amanecí siendo bueno solo porque me conecté no es así no es así necesito hacer algo y necesito traer a mi vida la disciplina el esfuerzo necesito apagar los precios necesito renunciar a cosas para alcanzar aquellas que mi corazón anhela que el espíritu en mí anhela y esta es la lección que tenemos hoy y un reto para que empecemos a hacer nuestra parte y veremos unos resultados pero yo no puedo esperar resultados sin hacer nada sino esperando esperando en Dios confiando en Dios no yo debo hacer mi parte de hecho Dios ya hizo su parte o sea envió a su hijo puso su vida por nosotros ya ya pagó el precio que tenía que pasar ya hizo su obra ahora va nuestra respuesta a eso que ya hizo Dios de la misma manera entonces como se aplica esto a aprender música aprender a tocar un instrumento musical aprender a cantar que eso no es que es que él tiene él es de buenas porque tiene oído es que él tiene oído entonces ya y como los papás le apoyaron y le dijeron listo sea músico entonces ya ya es músico y se ganó una beca encima de todo listo no 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 ha ganado nada no ha alcanzado nada hasta ese momento a menos que entre y empiece a estudiar día a día y empiece a conocer de la música y empiece a comprender la música y comience a practicar y a saber de notas de armonías de acordes etcétera y ensaye y ensaye y ensaye y hasta que alcanza un nivel pero solo con con cosas a mi favor no alcanzo la meta necesito la práctica necesito mis obras mis acciones para alcanzar aquello para lo cual fui llamado para alcanzar aquello que anhelo ser entonces mis amados hermanos ahí está el reto por delante y quiero invitarles entonces a todos a los que quieren ser músicos pues que se preparen a dedicar horas a eso y a quienes quieren alcanzar un nivel como hijos de Dios pues ya lo mencionamos hay que dedicar tiempo tener disciplina esforzarnos todos los días iremos creciendo iremos madurando iremos desarrollando un nivel espiritual mis amados hermanos un feliz resto de sábado y nos vemos para disfrutar de una nueva asamblea sabática y el compartir de una palabra excelsa por parte de nuestro hermano Alfredo un abrazo para todos abrimos abre la puerta de tu mente y de tu corazón escucha el sonido que restaura y sana tu interior son las melodías hasta el cielo cuando habla tu señor cuando habla tu señor cuando habla tu señor entre tanta tristeza yo soy alegría entre tanta pobreza yo soy religión entre tanta religión yo soy Cristo entre tanto rencor yo soy perdón entre tanta muerte todo y vida nueva iglesia nueva iglesia soy nueva iglesia nueva iglesia soy nueva iglesia soy nueva iglesia Gracias por ver el video